Tienes más detalles de esto, mañana habrá una conferencia de prensa, pero había mucha inquietud y afortunadamente tienes idea del contrato, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Sí, muy buenos días, muy buenas tardes, mejor dicho a todos. ¿Por qué? Qué gusto. Sí, qué bueno. Intentamos hablar con gente, tanto el Gran Premio México como con el gobierno de la Ciudad de México. Ninguna de las partes quiere hablar más allá de un comunicado de prensa que tienen ustedes en la mesa, en el cual hay algunos detalles, pero no quieren hablar justo por lo que decías. Mañana hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana en el centro de la Ciudad de México donde va a estar presente Chase Carey, que es el CEO de Fórmula 1 y va a estar presente justamente para firmar la renovación de este contrato en el que la duda más grande es, y se venía barajando desde hace varias semanas, ¿es a 5 años o es a 3 años? De arranque va a ser por 3 años, eso es definitivo y con una primera opción a 2 años más, es decir, si después de 3 años la organización del Gran Premio de la Ciudad de México decide que sigue siendo exitosa, van a firmar 2 más sin que alguna otra ciudad les pueda quitar ese Gran Premio. Entonces, creo que la fecha... Porque ya la habían perdido, ¿no? Sí, no, 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 la fecha sigue siendo la misma, el lugar en el calendario está. Digamos que habían perdido la primera opción, pero esto era si llegaba otra ciudad que pagara y agarraba ese lugar, se lo daban. Simplemente no fue así, entonces la Ciudad de México va a seguir teniendo la misma fecha dentro del calendario, que será finales de septiembre, perdón, finales de octubre, inicios de noviembre. Sin politizar el tema que seguramente aquí en 97.7 van a poder escuchar distintos ángulos e información directa, por ejemplo, con Cule Astillero, con los periodistas, con Ricardo Rafael en esta gran programación que se está formando en 97.7. Realmente, insisto, sin politizar el tema, va a ser lo de Claudia, no, bla, bla. ¿Sirvió la presión? Tú, Emanuel, tú que conoces también cómo se maneja el tema de Fórmula 1, lo ha hecho Alemania, el mismo caso hoy que te hace bien el circuito de Vietnam, hay varias ciudades, Holanda, ¿no?, que ya también va a tener una carrera el próximo año. Correcto. ¿En dónde está situado justamente el calendario? ¿Sirvió la presión del gobierno o no? ¿Qué pasa? Yo creo que lo que sucedió, y específicamente con Ana Gabriela Guevara, le jugó en contra, porque creó un poco de pánico y caos dentro de la iniciativa privada que podía entrarle a esta negociación. Creo yo que esto pudo haberse anunciado mucho antes, de no haber sido por ese ruido que se generó al interior del Gran Premio de la Ciudad de México, porque sí había dudas, era, por un lado no vas a dar dinero, pero ¿lo vas a apoyar o no lo vas a apoyar? Ahorita yo hablaba con gente del gobierno de la Ciudad de México, y lo que sí me decían es, evidentemente vamos a seguir dando dinero, vamos a seguir invirtiendo, pero en términos de seguridad, de logística, que se hace en cualquier evento, sea internacional o sea de la ciudad como tal, ¿no? Pero yo creo que se generó ruido que causó un poco de pánico, y ya hablabas de todas las ciudades que van, por ejemplo el caso de Holanda que va a entrar, va a ser un calendario de 22 carreras el próximo año, y lo de la Ciudad de México sí pone a temblar a un Gran Premio en particular, que es el Gran Premio de Alemania, porque se sabía que había tres grandes premios, digamos, en el horizonte, y solo dos fechas, y era el Gran Premio de México, el Gran Premio de España y el Gran Premio de Alemania, el de México ya mañana se firma, el de España está 95% cerrado, ¿Dónde va a ser? El de España es en Cataluña, sí, en Momelo, exactamente, y el de Alemania es el que tiene sede alterna. Exactamente, es un año en Hockenheim y el otro en el Nürburgring, pero parece que el próximo año no habría Gran Premio de Alemania, justamente porque México ya está cerrando esa posibilidad. Y se estrena Holanda, ¿verdad? Se estrena Holanda. ¿Y el de Holanda dónde va a ser? El de Holanda en Sandbord. Ah, sí, dije, pues, en Anam. Dejan hoy va a estar bueno, ¿eh? Dejan hoy va a estar bueno, va a ser callejero. Nada más que van a tener que quitar a las 750 mil motos que hay ahí. Oye, a ver, ahora que se sabe que no va a haber inversión del gobierno, hasta el momento, ¿sería la segunda fecha en todo lo que es el Mundial, el único país, el único Gran Premio, creo que junto con Abu Dhabi, que no tiene inversión del gobierno? Sí, es correcto, es correcto, la verdad es que es algo muy normal, por las implicaciones internacionales que tiene la Fórmula 1, lo más natural es que los gobiernos estén sumamente involucrados porque es algo que sí les conviene, ¿no? Bajo esta estructura del gobierno actual de ser austeros, ellos entendían que no era así, pero a mi manera personal de ver las cosas, y sin politizar, perdón, diría Enrique Beas, creo yo que el gobierno sí termina sacando muchísimo, en términos positivos, de un evento de esta naturaleza, en cuestiones de turismo, lo que se ha hablado durante los últimos años, ¿no? Pero si lograron que la iniciativa privada la entrara sin gobierno gubernamental, creo que es bueno. Unos datos nada más, en las ediciones, en las cinco ediciones firmadas en el contrato pasado, iba a costar esto 243 millones de dólares, ¿no? Por parte del gobierno federal, que son 42 millones de dólares al año. En esta ocasión lo que dicen es, de esa inversión de 42 millones de dólares al año, en esta ocasión no va a poner ni un solo peso el gobierno federal, ni el gobierno de la ciudad. Entonces, creo que al final es algo positivo, que la inversión privada... Para todas partes. Para todas partes. Para todas partes, digo, prepárense para ver cuatro años más de cómo se corona Hamilton en México. ¿No? Qué flojera ya. Pero bueno, Charly Ponce de León, ¿Querías decir algo más? Sí, nada más. Esto que acaba de mencionar al final, Ema, es fundamental. Es decir, si hay un cambio en el tema de la política, sobre todo de turismo, que aplica nuestro gobierno, ¿no? De entrada es la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, los que anuncian que se mantiene la Fórmula 1. Ya no hay dinero de gobierno federal, que antes entraba, insisto, a través de turismo. Era un negocio en el que la iniciativa privada, sobre todo CIE y el gobierno federal, iban de la mano, ponían el dinero donde tenían que pagarle a la FIA y finalmente el negocio era mitad de mitad. Hoy no es negocio para la Ciudad de México. Es decir, la Ciudad de México pone las instalaciones, pone, como decía Emanuel, la seguridad pública, pero no tiene nada que ver, nada que ver con la inversión que se hacía antes. Es decir, sí van a poner una lana, pero no tiene absolutamente nada que ver con las cantidades que hacían antes. Aquí más bien la nota sería ver quién de la iniciativa privada, qué empresario, qué empresa, termina poniendo toda esa cantidad de dinero que hacía falta, que puso a sembrar al gran premio, porque era una gran cantidad de dinero la que tenía el gobierno. Y que evidentemente entonces también entender que al poner ese dinero el negocio va a ser de él, o de los que le entren. De la iniciativa privada. Pero así tiene que ser. Claro, o sea, los boletos, Así tiene que ser, pero es un hecho que hay muchos gastos indirectos que terminan no llegándole a la iniciativa privada, sino al gobierno, que mucho tiene que ver con los impuestos, por ejemplo, con la derrama económica. Unos datos también, en los últimos tres años, bueno, mejor dicho, en los primeros tres años de contrato, 15, 16 y 17, porque no está la cifra del 2018 aún, hubo 2,200 millones de dólares de derrama económica. Esa derrama económica, mucha vale la iniciativa privada, hablando de restauranteros, por ejemplo, de tiendas de conveniencia, de hoteles, etcétera. Pero esos hoteles, esos restaurantes, a su vez cobran impuestos, que terminan siendo dinero del gobierno. O sea, de toda esta derrama económica habría que sacar esa parte de impuestos, y si bien el gobierno no está invirtiendo, en esta ocasión va a seguir disfrutando y gozando de esa entrada de dinero, que no es poca. No, pero no, es que creo que estamos confundiendo el concepto, no es un negocio en la Ciudad de México. O sea, si es Fórmula 1, o si es un concierto, o si es lo que sea, pues esos impuestos van a terminar cayendo en el gobierno. O sea, no, hoy el gobierno lo único que está haciendo es, te doy mi aval, porque eso sí lo necesita la FIA, aval gubernamental para poder tenerlo, pero yo me salgo de la ecuación de tener que poner un peso en este tema. Mira, es como si pagáramos con eso, el Viva el Latino. O sea, presta todo, no, pero pues es negocio de alguien más. Sí. ¿No? Sí, es cierto. por eso creo que tienes toda la razón ahí, se estaba angulando, angulando mal, pero bueno, ya casi nos acaba el tiempo, tenemos que ir a pausa, pero ¿qué quieres decir algo, Miguel? Sí, digo, es positivo para todos, no es que termine siendo, o sí termina siendo negocio, porque a mayor ingreso, mayor fuente de empleo, mayor impuestos, mayor recaudación, ¿no? si es que todo esto se hace bien, es un muy buen golpe deportivo y mediático para el país, porque al final es un reflejo del país, no hay que poner de lado que el Gran Premio de México fue considerado el mejor durante tres o cuatro años consecutivos, entonces es una muy buena noticia y me parece fantástico que el gobierno invierta el dinero donde cree que es más prudente, donde más necesidad hay, y si este es un negocio de particulares de la IP, que termine siendo así, ¿no? Que arriesguen su dinero y que terminen sacando los dividendos correspondientes, pero hay que recordar a la gente que esto también crea muchos empleos, tanto directos como indirectos, ¿eh? Es una buena noticia por donde quiera que se le vea. Treinta mil empleos. Y creo que Omar también que decía algo, pero ya no está conectado porque se lo quiere llevar a Monterrey y a Marcelo en el Gran Premio. Pero bueno, vamos a una pausa.